No, no lo entiendo, ¿qué pasó con Chidori? Yo qué sé, tío, no, no estoy, no, no está al horno pa' bollos Que Chidori también es padre de comer aparte ¡Koromaru quiere salir a jugar! Vamos, por Dios, Koromaru, necesito... No desaparezcas, tú tampoco, hijo de perra No volver a confiar nunca más en gente extraña, probablemente drogadicta, que desaparece Ah, pues, Skun, nos encontramos otra vez Encontrarte al azar así es... es un buen cambio de ritmo Adiós, perro Hablaste un rato, los dos parecís que estás más cercano ahora Deberíamos quedar con la mulata, seguro que sube Koromaru ha vuelto a jugar, buen trabajo, perro Sácate a pasear tú solo Honestamente, no esperaba que fueran a... es que es súper cliché, cojones Eh, ¿qué vas a hacer? Dormir Oh, Dios El juego me acaba sorprendiendo al final con más momentos súper tópicos que no esperaba No completé nunca el enlace social del... fantasma Porque... en PSP, porque nunca llegué a venir los domingos al parque Siempre me ponía a jugar y me iba a estudiar Fue un poco casualidad Porque encontré... o sea, llegué a ver el evento en el que la chiquilla Y el drogadicto interactuaban La chiquilla puede verlo también entonces Pero nunca... no me di cuenta que eso Era el origen de la relación en los domingos con el tío este Y no la llegué a completar nunca, pero... pero que aguento Escuchas una conversación ¡Ey, buenas noticias! ¿Quieres oírlas? Sé que sí He oído que el chico... Que han transferido aquí hoy... Está buenísimo ¿En serio? ¿O solamente estás... bromeando? ¿Estás tomándome el pelo? ¡No! Esperad Lo he oído de alguien que lo vio rellenando los formularios de entrada ¿En qué clase está? A ver si adivinéis en qué clase está Onceavo grado clase F Básicamente 2F Ah, es una lástima, pero iré a verlo después La primera campana acaba de sonar Esto es el comienzo de la última parte del juego Por supuesto a mi clase Vale todo el mundo Hoy tenemos a otro estudiante de intercambio Otro estudiante de intercambio de transferido aquí Como todos sabéis este es nuestro tercero Eso quiere decir que es un hat-trick ¿Nadie? Vale La clase no parece entretenida Por favor, introdúcete Al resto de la clase ¡Ryoji! ¡Bien! ¡Ryoji! ¡Oh Dios! Es una parte inesperada que salga tan al final del juego Pero... ¡Ryoji! ¡Mochizuki! Esta parte es interesante Es bastante entretenida Honestamente la última parte del juego Todo gracias a Ryoji Soy Ryoji Mochizuki Estaría agradecido que me enseñaréis Cómo funcionan las cosas por aquí ¡Eh! Es bastante mono Estaba pensando lo mismo No, no, no tan fuerte Podéis oír a las chicas murmurando Debe ser la bufanda Debe ser la bufanda Es el efecto sonic boom Lo voy a llamar a partir de ahora Gracias a todos Os encantado de conoceros, perdón Parece que está mirando en tu dirección Por supuesto Que está mirando en mi dirección ¿Por qué no iba a estar mirando en mi dirección? Ryoji vivió Eh... Fuera del país Se refieren a... Cuando suelen decir más allá del mar Se refieren supuestamente a América O Europa, no lo sé Eh... Durante mucho tiempo por... Eh... Por el trabajo de sus padres Así que puede que no esté acostumbrado A todas nuestras tradiciones A todas nuestras... Maneras Asegurado de explicárselas Ahora, necesitas un asiento Veamos Ah, ¿es esta disponible? La segunda de la izquierda En la primera fila Eh... Mr. Yumi Técnicamente Ese asiento está ocupado Ah, hay cosas que no cambian nunca Tienes que estar presente Para ser un miembro de esta clase Así que, en lo que a mí concierne Ese asiento está disponible No sé... Ha expulsado La vida no es sino Un juego De sillas musicales El típico juego que tienes que correr Al reloj de las sillas Y siempre hay una de menos Y si no te sientas pierdes El resto de todos Tendréis que tener cuidado también El resto de vosotros Porque si es la tercera vez Que hacen... Bueno, no, la segunda Que hacen lo de las sillas Buenos días A... 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 A X Lo siento No... No he pillado tu nombre Tú eres peligroso Peligroso Ni siquiera te he pedido Ni siquiera te he pedido Una cita todavía Una cita Gracias móvil Es justo lo que necesitaba Ahora mismo ¿Ah? Aigis ¿Qué te pasa? Rechazada desde el principio Eres una chica interesante Che Eh... Chica Tu profesora lo comprende Aigis No has tenido mucho tiempo Para ser la nueva estudiante Y ya tienes que compartir El espacio No has tenido mucho tiempo Para ser la estudiante nueva Y ya tienes que compartir El foco de atención Ojalá tus compañeros de clase Me prestan atención a mí Por... Para variar Eh ¿Estáis escuchando siquiera? Ah ¿Vamos a dar clase? Vamos a dar clase contigo Torium Y será la primera vez Quieto Callaos todos Solo porque Tengamos un estudiante de intercambio O un estudiante nuevo No quiere decir Que tengáis Licencia para Comportaros mal Todo el que no Se calla ahora mismo Será excluido De nuestro viaje De la semana Que viene ¿Lo entendéis? Viaje escolar En los dos juegos En el Persona 3 Y en el Persona 4 El viaje escolar Es probablemente Uno de los mejores momentos Del juego Es bueno Es bastante bueno El viaje escolar Ha dicho de la semana que viene Dios esto va a ocurrir ya Ahora Empecemos la lección de hoy ¿Cuándo? Eh ¿Dónde lo dejamos la última vez? Ah Olvidarlo No vamos a utilizar el libro de texto No esperaba menos de ti Torium Y Confiaba en ti Estás cansado Ya Total ¿Por qué no? Cierra los ojos durante unos minutos Nos quedamos despiertos O nos dormimos El viaje El viaje es El viaje es quality Joder chat Cada vez Que de por culo despierto Es el primero que ha salido Por supuesto Que fui yo quien encontró el cadáver No voy a decirlo otra vez Estadolos Callaos Los estudiantes que quieran Prestar atención No Los estudiantes que quieran prestar atención No pueden oír Si vais a Rumorear sobre Ryoji Podéis esperar hasta el descanso O preguntarle vosotras mismas después Has escuchado la lección sobre no Hablar sobre Ryoji Bien Soy más listo por ello Supongo Guay ¿Y la que se ha terminado por hoy? Oye Ryoji ¿Estás? Oye Ryoji Por cierto Robot Ryoji-san es peligroso He reanalizado Le he reanalizado Detectado No he detectado nada Fuera de lo normal Sin embargo Tengo un mal presentimiento Sobre él Gracias Robot Eh Tienes que ser podés de Skun ¿verdad? Encantado de conocerte Guau Nunca hubiera Soñado Que hubiera tantas chicas monas En esta escuela Ya les he pedido A muchas de ellas En citas Bien Oye Estás en clase Raro Ryoji parece bastante misterioso ¿Verdad? Ya sabes Pensé lo mismo de ti la primera vez que te vi Tú, Aegis y ahora Ryoji Por algún motivo Todo el mundo Todo el mundo que se une a esta clase Parece de ese estilo ¿El qué? ¿El tío que puede utilizar personas El robot Y Ryoji? Nada raro Ay por cierto Eh 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 Kazushi Perdón he hablado contigo sin querer Luego si eso Tal vez Luego A ver Gente con quien quedar Eh Yukari Shandalman Y puede que lo dejemos aquí Llegaremos al viaje escolar La semana que viene No sin duda Llegaremos al viaje escolar La semana que viene Wow Creo que la semana que viene El sábado Deberíamos hacer Tartarus Y el domingo Centrarnos en el viaje escolar A casco porro Que el viaje escolar Tiene cositas Wow Tiene cositas Por cierto Perdón Fuka Shandalman Yukari Y a ver si está Misuru Pero lo dudo Y hoy es lunes O sea que hoy también está El engominado Aunque no esté en el pasillo Así que me sale El engominado también Tiene el atleta Viejos Los viejos no La chiquilla Y el ¿Cómo se llame? Y el Y el Cocinillas Shandalman Llega al viaje escolar No porque Tengo que ir Tengo que ir a Tartarus también Pensar que tengo que ir a Tartarus también Que no he ido ¿Vale? O sea que va a haber cosillas que hacer Para la semana que viene Me gustaría que el sábado fuera Tartarus Y el domingo viaje escolar Shandalman Vamos a quedar con Shandalman Y a ver si desbloqueamos a Thor también Y vamos complejando más enlaces sociales Que ya estamos ahí más o menos Aunque honestamente Deberíamos quedar con Yukari y Fuka Bastante importante Que son Para eso son compañeras de equipo Y todo eso ¿Qué pasa? Vas a ir a práctica hoy Te dije antes que no Así que sí Sí Hace falta dedicación Pero nadie es más dedicado que yo Bueno vamos El viaje escolar es solamente una semana Ya lo sé A lo mejor da tiempo a hacer algo más Que el viaje escolar Pero es una semana bastante Con eventos El gimnasio de Yukukan El equipo de Kendo Está entregándose a fondo El entrenamiento es duro Pero divertido Decimos mientras estamos parados Mirando como siempre Como siempre No me he dado cuenta Que estaban puestas en sitios distintos ¡Kazushi! ¿Qué pasa entrenador? Tienes una Cara que da miedo Estás poniendo una cara que da miedo ¿Qué crees que estás haciendo? Practicando entrenador Mentira Es suficiente práctica para ti Ven a la oficina De enfermería ¿Ves enfermería? ¡El resto! ¡Volver a trabajar! Gracias entrenador No te esfuerces mucho ¿Enfermería? ¿Kazushi ha pasado algo? Sí, claro O sea, sí, claro Buena enfermería Lo sabía Es un... Es tan mal mentiroso Podías... Podías notar claramente Que estaba favoreciendo su otro... Su otra rodilla Estaba poniendo más peso en la otra rodilla Sé que tienes algo que ver con esto Puede ser Kun Lo siento, pero sígueme Vamos a la oficina Con Yuko A la enfermería A ver al loco de las coles De la enfermería No tenemos ninguna lección de magia esta semana No lo entiendo Oh Dios Seguro que te mete alguna pomada O alguna gilipollez En la oficina de la enfermería He hablado con tu madre sobre tu rodilla Tío, estás... Enviando la precaución Que se la lleve el viento Jovenzuelo Ese, bocazas Quiero que lo dejes antes de que las cosas se vuelvan Se empeoren, ¿vale? Por favor, necesito entrenar Es todo mi personaje Me vas a quitar la personalidad Kaz Yuko Poyeces, ¿también? Tómate algún tiempo de descanso, Kaz La práctica puede esperar hasta que te hayas recuperado del todo No No tengo tiempo ¿Por qué tanta prisa? No seas tan incauto Poyeces Has estado quedando con Kazushi últimamente, ¿verdad? Hombre, últimamente Hace meses que no Debes saber algo Sí, hombre Mentir O mirar hacia otro lado Fantástico Mentir o mirar hacia otro lado No hay nada que te delate más que mirar hacia otro lado Creo que nada Creo que a lo mejor un cuchillo lleno de sangre te delata menos Que desviar la mirada cuando te preguntan algo así O sea, la cabeza recién cortada de tu víctima Cogía de tu mano Te delata menos Y creo que el chat va a haber vuelto a morir ¿Ah, no? ¿Ah, no? No le concierne Kazushi parece que se siente culpable Tenía ojalá el mentío De todas formas Creo que hubiera sido mejor Pero bueno No quiero que te arrastren a esto Así que Lo diré de toda la verdad Kazushi está intentando protegerte ¿Tu relación es más fuerte ahora? Pues no hemos tenido que hacer mucho Ni siquiera Hemos hecho nada Ni siquiera hemos mentido por él Unos misteriosos son en tu cabeza ¿Qué nivel tenemos ya? Del carro, mato Tú eres yo Yo soy tú Tienes la bendición para crear personas de la arcana del carro Y no sé qué nivel 8 Bien Buen nivel Me gusta Vamos avanzando Tu poder para crear Personas de la arcana del carro Ha crecido Para decirte la verdad yo Así que eso es más o menos todo Hemos hecho un resumen de estos en transición a negro Necesito practicar Tengo que vencer O si no Vale Tenemos Dos Adultos En la sala ¿Vale? Uno de ellos es un loco Que le encanta la magia por algún motivo O sea que a lo mejor una persona y media ¿Vale? Pero el entrenador tiene que decirle Tú eres tonto Y en tu casa no lo saben Es lo mínimo que espero Sé cómo te sientes Kazushi Pero Así que Ese es el porqué Voz de joven Oh Los miembros del equipo Qué cojones No me importa si compiten las regionales Pero Si es solamente en la competición individual Entonces no tengo que preocuparme de que nos De que nos retrase al resto ¿Por qué estáis aquí? Estoy preocupado por Kazushi Chicos Os Dejaré de seguir entrenando por ahora Y veremos hasta dónde llegan las cosas Pero si os digo que Pero si os digo que os detengáis Lo siento pero tenéis que escuchar Y quiero que vayas a casa hoy Tu madre se enfadará si te dejo quedarte Lo siento entrenador Todos yo Hemos terminado aquí Volver a entrenar Después de la práctica Decido de volver al dormitorio ¿En serio? Sé cómo te sientes Así que Te dejaré seguir entrenando Hasta la competición individual Por lo menos Qué coño Qué pasa tío Adiós este juego Qué opinas de ese De Ryoji De ese chico Ryoji Está Ha estado por ahí Por los Pidiéndole salir a Cualquier chica que veía Guau Ese tío tiene Agallas Sí No otro ¿Qué? Ahora iré a hablar con Yukari Pero lo vamos a dejar esta noche ya Chiquillo ¿Qué opinas de Ryoji? Misuru Senpai parece que lo está pasando mal Puede Parece que no puede Depender de los adultos Vale ¿Vosotros seguiréis con vuestro tema? Sí Misuru todavía le falta un poco para volver Eh Fuka ¿Cómo puede ayudarte a hablar? Eh ¿Cómo era su nombre? Ryoji Ryoji Mochizuki Sí, eso era Lo vi en el pasillo Es muy raro Vale Tío Ese Ryoji Mochizuki Es Bastante guay Tiene todas las Tiene todo el amor De las De las chicas Estoy Contento De por fin Tener un rival Que pueda Que pueda Igualarme En Buen aspecto En belleza Y todo eso En bonicura Ten cuidado con Ryoji-san Hay algo Sobre él No sé exactamente el que Sin embargo Voy a albater esto Oye Yukari ¿Cómo le has contestado? Ah, estás aquí Digo, si no estás aquí No me gusta como No me gusta como Ryoji-kun Intenta liar con todas las chicas Es Bastante Atractivo Así que Muchas de ellas Probablemente no le importe Al contrario que Junpei Que no puede conseguir una chica Aunque fue el último Aunque fue el último Hombre del planeta He oído eso Yucatán ¿Cómo te ¿Cómo te atreves a decir algo así? Con este Pedazo de amor ardiente Honestamente la traducción es un poco Floja Pero es que no ¿Pedazo de qué? Sí Voy a albater a lo que iba Y vamos a guardar aquí hoy Y el próximo día Misuru está preparando el funeral De su padre Y esas movidas Y tiene movidas de la empresa Es la única heredera Es la única hija de Solid Snake O Big Boss O sea que Tiene que encargarse De la transición De la empresa Y todo eso Es normal que no esté aquí Y aparte debería estar deprimida Cojones Ha perdido a Big Boss Es el mejor padre del mundo Por lo menos del juego este Que no hay mucho donde elegir Pero bueno Y La próxima semana Como sí que podré hacer Live Stream el sábado y el domingo Vamos a ver si podemos llegar a El viaje Escolar Quiero hacer el viaje Escolar la semana que viene No queda otra El viaje escolar Hace falta Es una cosa que hace falta ver Así que nada Vamos a dejarlo aquí Por esta semana Y La próxima semana Tartarus Que no ha terminado Tartarus Sorpresa número 27 Y Viaje escolar Que honestamente Lo estoy Anticipando más que Ir a Tartarus Que le den a Tartarus Yo quiero ir a la excursión escolar Es cojonuda Pero bueno Nos vemos La semana que viene Así que Adiós Adiós Hasta la semana que viene Adiós Adiós